¿Cómo están? Sí, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, justamente estamos en toda la organización del próximo simulacro nacional que organiza, como todos los años, el CENEPRE con INDESIC, haciendo las invitaciones correspondientes a todas las entidades que siempre participan, tanto públicas como privadas. Y sobre todo es un tema de sensibilización, porque como sabemos toda la población, los científicos, los ingenieros del Instituto Geofísico ya han detectado que de todas formas va a haber un sismo de gran magnitud, más o menos un promedio de 8.7, 8.9 en el sector entre Barranca y en el sur hasta Cañete. Es por eso mismo que se le pone bastante énfasis a esta zona. Siempre se ha notado poca presencia de la gente, la participación, sobre todo del centro de la ciudad. ¿Qué es lo que van a hacer para poder motivar o incentivar la participación de la gente? Bueno, visitar los negocios, los centros comerciales con mosquitos para sensibilizar y la gente esté preparada ante cualquier eventualidad. ¿Usted cree que la población guaralina está apta para ser partícipe de este simulacro y sobre todo de haber un suceso, un acontecimiento de la naturaleza? ¿Estarían, no sé, preparados para saber cómo sobrellevar? Bueno, esperemos que sí, porque como todos los años se realiza la sensibilización y a eso queda en el tema personal de cada uno de nosotros. Porque justamente coordinando, conversando con uno de los ingenieros de CENEPRED, nos comentan que si el sismo de Pisco fue de 7.9, fue fuerte, el que se pronostica para esta zona es de 8.7, que equivale a 10 veces mayor. La intensidad es 10 veces más. Porque en la escala de RICS y Mercalli se mide en forma exponencial a partir de los 8 grados. ¿Se ha coordinado ya con las entidades repetidas, como el hospital, la comisaría de repente? Sí, estamos empezándose las coordinaciones porque estábamos esperando que formalmente llegara la resolución que siempre emite el Estado, ¿no? ¿Qué es lo que se espera en todo caso de la participación de la gente en este simulacro? La participación, la comprensión de que esto es un tema muy sensible y sobre todo para la seguridad de nuestra población, ¿no? Los ancianos y los niños que vienen a ser los que sufren ante este tipo de eventualidades, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? ¿Revisión e inspecciones a diferentes locales de la provincia? O sea, ¿cuántos locales estarían, o aproximadamente, cuántos serían los que podrían colapsar ante un suceso de esta magnitud? Sobre todo las edificaciones antiguas, ¿no? Serían las que podrían colapsar. Felizmente es que en el centro de Guaral, bueno, están surgiendo edificios modernos y nuevos. Pero como nunca hemos tenido un sismo aquí en el país, por lo menos en nuestras generaciones, de esa magnitud, esperamos por lo menos que si se llega a ocurrir ese evento, este, el desastre esté en la mínima expresión, ¿no? Eso es lo que esperamos todos. ¿Se ha previsto un pasacalle de repente, pero podemos llevar a la gente como siempre se hace? Sí, sí, sí. Se ha previsto un pasacalle como todos los años, un día antes, para poder sensibilizar a toda nuestra ciudad.